En tiempos de crisis, los consumidores echan cuentas y cambian sus comportamientos en las compras. Pero no hay Navidad sin regalos, y así lo muestra el último estudio de Eluad, que señala que ahorraremos en salidas y comida, pero mantendremos nuestro presupuesto en regalos. Si en cambio es con respecto al año anterior, en cantidad y en valor, más o menos los mismos regalos, y así colaboramos un poco a paliar la crisis. Pues nada, preguntar a la gente qué es lo que quería, más o menos, para no regalar algo que no les fuese muy útil o que no les fuese a gustar, voy sobre seguro este año. Así las cosas. Las grandes marcas ponen en marcha nuevas estrategias de venta. La Navidad es un momento muy importante para el regalo, y en ese sentido vemos un cambio en la forma de comprar el regalo. Antes íbamos hacia regalos más originales, íbamos a valores seguros. Y en ese sentido el perfume es un clásico, utilizado por un 82% de las mujeres y un 68% de los hombres. Para hacer que el perfume, además de clásico, sea apetecible, que es lo que hacemos, aunque sabemos que la Navidad es un momento de familia, quizá también, porque al mar del tiempo buena cara, llenamos también nuestros perfumes y nuestras propuestas de sensualidad. Entonces, tanto los puntos de venta están decorados de forma muy sensual y muy llamativa, los frascos y los lanzamientos que hemos hecho son frascos muy atractivos, y sobre todo la publicidad, veremos que está realmente dirigida a crear y recrear el romanticismo, la sensualidad y la belleza. Pues eso, a mal tiempo buena cara y a dejarnos seducir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!